Libre, libre, quiero ser, quiero ser. Válgame el señor, qué flamenquito, qué contento viene ese, qué parón tiene, qué testarazo el viandiñá. Me cago en mi puta calavera, qué feliz, otro feliz más. Válgame el señor. Pero si la primera vez que veo una oveja bailando. Tú, feliz de la vida, dame la documentación, hombre, a favor, espacito con los bailes, documentación. Déjame que te explique una cosa, hermano, sabes, yo no... Eh, hermano, no, señor agente para usted, Bernardo, si puede ser. Señor agente, es que yo resulta que estoy aquí en un hotel y me dejé la documentación allí en el hotel. Sí, íbamos por la calle así, sin nada, sin papeles, sin documentación ninguna, ni nada, ¿no? Es que se me olvidó allí, ¿qué quiere que te diga? Ah, que tiene al ciermen de ese, ¿no? Despacito. Un momento, que voy a llamar ya a la central. Esperemos que esté todo en regla por la cuenta que te traes, si no, que hostia te pego y te arranco la peluca esa que llevas. Agente Bernardo llamando a la central. Sí, el nombre, sí, sácame el registro del nombre siguiente. Nombre. Alfredo B. Sin lado, negrita, brugal. Alfredo B. Sin lado, negrita, brugal. No, central, que no estamos haciendo una reda en un almacén de bebidas, que es el nombre del jambo este que acabo de parar. Várgame el señor, que no tienes papeles ni tienes nada, que está aquí de extranjil. Corto, central, lo dejo. Déjame que te explique, manda pinga, viejo, mira. Que pinga ni pinga. Oye, déjame que hable, ¿sabes? También tú serás lo que tú quieras de los militares, de los que lleves tú, el saquito este, el ejército, lo que tú quieras. Pero yo tengo derecho también a explicarme, ¿sabes? Espacito con los nervios, espacito, explícate. Es que manda pinga, viejo, ya me está tocando, mira, morá. Espacito con la morá. Vamos a ver, yo vine de Cuba aquí, ¿sabes? Porque voy a dar clases en un gimnasio, voy a dar clases de salsita, de bachata, esas cosas. Salsa, que salsa. Ya vienemos aquí a meter bayonesa y cosas de ese, carchú. Déjame que te explique, ¿sabes? Debe. Debe mi contrato de trabajo y yo podré tener mis papeles y mis cositas, ¿sabes? No me vayas de postar, hermano. Estás en Cuba ya. Vamos, venga, tira para el furgón ya. Vamos, tira para el furgón. Bueno, pues entonces déjame que te pida un favor, por favor. Venga, a ver. Venga, a ver la remunstancia, ¿sabes? Venga, va, venga. Tú sabes que allí en Cuba lo que impera es comunismo. Entonces nosotros no nos bautizan. Allí no nos bautizan. Yo tengo ese sueño desde que era pequeño. Desde que era un mico, yo tengo esa cosa de que yo quiero estar bautizado. Entonces antes de postarme, ¿por qué no me bautizas? Cago en mi puta calavera, me acabo de tocar la figura. Te digo una cosa. Venga, bautizarte te podría bautizar. Pero aquí nosotros, en España, cogemos y echamos agua bendita de esas cosas que se usan. Pues no te preocupes porque Alfredo trae aquí su agua bendita del malecón que la trago. ¿Eh, malecón tú? Despacito con las malas hablas. Aquí tienes ese agua bendita para que tú puedas bautizarme, viejo. Y yo ya me puedo ir para Cuba de persona bien bautizada y con otra persona. Venga, déjate ya de tanta charla y tanta historia. Venga, que te voy a bautizar. En debe en el compromiso que me pone a mí el saco piojo este. Várgame el Señor. ¡Hala! Yo te bautizo en el nombre del Padre, en los peritos santos, de las buenas prensonas. Y no me pongas a cara. Várgame el Señor. En debe la pargata de mi hermana y todas las cosas. ¡Hala! A cascarle al malecón. Entonces, pues muchas gracias, Bernardo. ¿Sabes? Mira. Yo pensaba que aquí en España estaba lleno de comer mierda y no hay buenas personas como tú. Muy bien. Para el furgón, que estás deportado. Vámonos, que vámonos ya para el furgón. Y ahora déjame que te diga una cosa. Dime, venga. Tú vas a comer a tu ahijado y lo vas a deportar, viejo. A tu ahijado, Bernardo, a tu ahijado, lo vas a deportar. Hijo puta como me lo ha hecho.